Ante tiro y gimnasia, el elenco jujeño, gran oportunidad, deportivo que no la va a dejar pasar y se prende en el Federal B. Necesitaba la victoria, el conjunto Juliano necesitaba ganar para llegar con las chances intactas al último partido frente al Tabacal y lo hizo con categoría y con mucha jerarquía el conjunto deportivo Guzmán, quien la primera sufrió pero que después fue muy contundente y muy certero. Diego Velardes se esperó, esperó todo su tiempo y le rompió el arco. Impresionante lo de Diego Velardes, un asesino serial, lo deja en el camino con toda la tranquilidad, lo revuelca al defensor, va a esperar un instante más, un instante más y ahí está, le rompe el arco para abrir el marcador, para poner al Juliano 1 por 0, pero no se conforma, deportivo va por más y lo tiene Diego Velardes y Diego Velardes en una definición casi del mismo lugar, esta vez optó por la parte baja y pone el 2 a 0. 2 a 0 ganado esportivo, tranquilidad para el conjunto de Víctor Concha que podía manejar el encuentro, que podía estar tranquilo, va a aparecer el tercero. Luján para poner el tercer gol, el pibe de esportivo Guzmán de la Villanueva de Julio, abriendo el pie derecho, poniéndola lejos de las manos, del alcance del arquero de tiro y gimnasia, esportivo ganaba, gustaba y goleaba, estaba 3 a 0. Pero va a aparecer el cuarto, después de este rebote, no, este erra Diego Velardes. Ahí está, un refuerzo que está buscando Atlético y San Martín. Bueno, ahí lo vemos, mostrando todos sus dotes, todos sus dotes futbolísticos, tiene buen desplazamiento. Aquí va, sí, aquí va, eh. Nahuel Cimet, escúcheme, Nahuel Cimet, abre la punta izquierda, dan el rebote y ahora sí Nahuel, Nahuel, el primer gol deportivo, pero mirá que gol metiste, bebé, lo que lo grita Carlos Elbomba, Cimet, señores, el primer gol.